Alicia Que tú te bañas lejos junto al sol Eres Alicia dueña de mi amor Los dos juramos no olvidarnos jamás Que nos daremos amor nada más Que en este mundo nadie nos separará Que iremos juntos al cielo Los dos queremos la misma dulce ilusión Los dos tenemos lugar en el corazón Y llegaremos enamorados al sol A vivir, a vivir Tú eres Alicia dueña de mi amor Y no quiero que me olvides por favor Aunque tú te bañas lejos junto al sol Eres dueña de mi vida Alicia, Alicia mía Alicia mía Alicia mía Alicia mía Eres Alicia dueña de mi amor Y no quiero que me olvides por favor Por favor Aunque tú te bañas lejos junto al sol Tú eres Alicia dueña de mi amor Y no quiero que me olvides por favor 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 Gracias.